Y estamos viendo al campeón mundial de IWA, el traidor con la fuerza de 10, Mr. Big, acompañado de Fernando Tono Wizard. Mi abogado. Oye, tremendo encuentro. Vamos a prestar el encuentro por el campeonato de la IWA. Ay, mi mal. Mr. Big tiene que defender ante el campeón intercontinental de la IWA, el fugitivo Nietzsche. Oye, Nietzsche, con tremenda oportunidad, puede salir de aquí siendo doble campeón, Wizard. O sea, yo no le quito ni le resto mérito al Nietzsche. Pero pensar que el Nietzsche tiene una oportunidad contra el hombre de la fuerza de 10 en este momento es un tremendo disparate. Vamos a ver lo que tiene que decir Mr. Big previo a este encuentro. Tú dices que tú eres mi amigo, tú dices que tú eres mi hermano, que somos la misma sangre. Eso es mentira. Tú y yo nunca hemos sido panas, nunca hemos sido hermanos y menos somos la misma sangre asqueroso. Yo te voy a decir una cosa. Tú eres bueno de verdad. Ven a dar la lucha de tu vida. Es más, trepa tu serín y vamos a hacer la lucha de la IWA. A ver si es verdad que tú eres bueno. A ver si es verdad que tú quieres ser campeón. Demuéstrame. Demuéstrame todo lo que tú tengas. Saca todas las herramientas que tienes guardar la caja. Porque el hombre que la lleva, el duro, el que no se deja aquí y donde quiera, te va a llevar a ti. Ser tiempo bajo tierra y seguiré siendo campeón mundial de esta maldita compañía. Oye, ya vimos lo que nos lleva a este encuentro, Wizard. La historia entre Mr. Big y Nietzsche. Y que ahora Mr. Big y Nietzsche estén en estas circunstancias enfrentándose en polos opuestos. ¿Qué me tienes que decir al respecto, Wizard? Bueno, y prácticamente que las malas amistades se echan a un lado. Las buenas decisiones perduran. Como ha hecho el hombre de la fuerza de mí, Mr. Big. Que está, obviamente, en el lugar indicado, asesorado por las personas indicadas. Y aquí esto me recuerda, ¿verdad? El libro ese, ¿cómo que se llama eso? Que dice en la Biblia. Hay una historia ahí de David y Goliath. Con la única diferencia que el David que estamos viendo aquí no tiene piedras para tirarle a Goliath. Así que el Nietzsche se la va a ver bastante fea aquí. No tiene piedras, pero tiene bastantes patadas voladoras. Y mira para allá, como por encima de la tercera cuerda, el fugitivo de la calle. Atacando a Mr. Big con ese tope con giro. Definitivamente, como te dije, hay que darle todo el mérito al Nietzsche. Y estoy seguro que la falta de peso, o sea, comparado con Mr. Big y la estatura. ¡Ay, ay, ay! Tremendo el lazo. Él lo va a tener que compensar con agilidad. Pura agilidad y técnica para poder doblegar al hombre de la fuerza de 10. Es la única manera que este señor puede tratar y soñar con llevarse una victoria. Que es algo sumamente imposible ante este hombre que luce imponente. Mr. Big. Oye, vemos aquí al campeón intercontinental de la IW, el atleta Manu. Quien, como mencionamos anteriormente, tiene un encuentro unificatorio en golpe de estado. Y trajo aquí una silla. Trajo el popcorn. Y vamos a ver aquí qué puede hacer Mr. Big con esa silla. Pero logra defenderse bien el fugitivo. ¡Ay, ay, ay, tío! Vamos a ver ahora la silla. ¡La tiene! ¡Ay, Lichy! Tremendo el golpe que recibe el hombre de la fuerza de 10, Mr. Big. Y recuerda que este encuentro es traído a ustedes por Fast Audio Shop con teléfono 787-414-0735. ¡Ay, ay, ay! Obsérvate eso, Valky. Y el problemón que tiene el Nietzsche en este momento, que recibe tremendo impacto. Miren, y cerquita esos cupos. No recogen hasta chupas. Fueron a vivir historias del gobierno que le dan el apoyo o le hacen coro al Nietzsche. Oye, pero cuidado que Nietzsche tiene el zafaco. No se queda atrás. Oye, si Mr. Big puede usar armas, Nietzsche también. Y vemos cómo continúa el ataque. La fanaticada viviendo la acción tan cerca que duele. Mientras que el Nietzsche está buscando salir con el campeonato. Pero Mr. Big le da tremendo sillazo. Le puso a sentar cabeza con ese impacto, tipo. Oye, y la fanaticada coreando. Esto es lucha. Esto es lo que le gusta a la fanaticada de la IWA. Estos golpes duros, recios, sin piedad. Y eso es exactamente lo que le está dando Mr. Big y Nietzsche. Se está mandando con todo, Wizard. Definitivamente hay que darle crédito al grado de estupidez del Nietzsche por aceptar un encuentro como ese para tratar de arrebatar el campeonato de la IWA al hombre de la fuerza de 10. Puede utilizar sillas, puede utilizar el apoyo. Todas esas lambonas hipócritas que están ahí. Pero lamentablemente eso no va a ser suficiente para que el hombre de la fuerza de 10 acabe con el Nietzsche en este encuentro. Estoy hablando de hombre con la fuerza de 10. Mira para allá. Otro sillazo que le aplique en toda la espalda a Mr. Big y Nietzsche. Y míralo cómo se mete con la fanaticada Wizard. Aquí no hay respeto por parte de Mr. Big. Bueno, tipo, si se meten con él, él tiene que reaccionar, tipo. O sea, no estoy justificando. O sea, yo no soy el magno en este bike. Así que vamos a ver las cosas como son objetivamente y de manera vertical. Oye, vimos en el pasado segmento cómo la peligrosísima Cristal Park del Tumpatrol atacó a la Tonka. Oye, la amiga del Chicano. La amiga del artillerío ilegal. Oye, lo que le iba a mencionar a Wizard. También vimos que el CEO de MLW, Kurt Bauer, envió un comunicado anunciando que le hizo una petición al Comité Internacional de Lucha Libre para que este señor que está ahí, Fernando Toro, no se meta en la lucha del globo de la muerte, Wizard. O sea, es una total injusticia ese comunicado, lo que han hecho con la licenciación de todos mis abogados, que estoy seguro que ahora lo tienen que hacer para poder revocar eso. Es una injusticia orquestada por Xavier Vega, por la gerencia de IWA y todo lo que tengan que ver. Y eso es así, pero nada. Vamos a ver lo que sucede desde aquí a golpe de Estado. Oye, no es que solamente no pueda estar presente en la lucha del globo de la muerte. Es que no puede estar en el Coliseo de Junco. O sea, la mano de Fernando Toro no va a estar en todo el Coliseo, Wizard. Y cuál es el problema que esté o no esté, la licenciación de Toro, mi abogado, se ha caracterizado por ser una persona íntegra, intachable, honrada, que está aquí dándole apoyo a su gente de la alianza. Oye, pero por esto mismo es que lo estamos... Es que se iba a caer, se iba a caer y él lo agarró. Increíble. Vemos ahora, oye, peligroso. ¿Qué está pensando hacer Mr. Big? Tiene por la garganta agarrado el Nietzsche. ¡Uy! El Nietzsche lo invierte, bonita, súper huracarana desde la tercera cuerda. Y mira cómo quedó en la mala condición que quedó Mr. Big. Y el 6-1 por parte del Nietzsche. Increíble lo que acaba de hacer el Nietzsche con Mr. Big. Increíble por demás. No me lo esperaba. Pensé que no lo iba a lograr. Y mira lo que ha logrado. Pero, obviamente, no va a ser suficiente para llevarse una victoria ante el campeón de la IWA. Y aquí vemos a Delgado, quien lleva el control de este encuentro como árbitro oficial. Y este segundo aire del Nietzsche, recuerden que he traído ustedes por Fast Audio Shop. Con teléfono 7874140735. Y continúa la acción. Preparando Mr. Big a Nietzsche en posición de... ¡Pamá! ¡Mira la potencia! ¡Oh! ¡Mira la reacción del fugitivo de la calle! Tremenda la reacción. Oye, con tremendas patadas vemos a Mr. Big que ha sentido el impacto. Pero el encuentro no se ha acabado todavía y Mr. Big se viene a muchos golpes. Pero, mientras tanto, vemos el Nietzsche que está poniendo un segundo aire. Definitivamente, Nietzsche está en las alturas. Está buscando espacio. Está buscando altura. Pero cayó en la gargantilla de Mr. Big. Está en la posición que Big lo quecía. Pero Nietzsche utilizando la agilidad. ¡Tremenda la patada voladora! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremenda la patada voladora! Pero es sorprendido por el hombre de la fuerza. Sigue buscando el conteo de tres. Conté seis. Y este dice que son dos. Eso es otro inesto. Solamente fueron dos. Wizards. Delgado. Y se el conteo correcto. Solamente dos. Mr. Big está sorprendido. Luego de ese, Black Hole Slant pensó que se había llevado la victoria. Pero todavía queda vida en el cuerpo del fugitivo de la calle. ¡Ay, ay, ay! Espera el encuentro. Continúa. Te hace falta más, Nimbaki. Te hace falta más. ¿Y de qué manera? Vemos ahora cómo Nietzsche está una vez más atacando las piernas de Mr. Big. El hombre grande está de rodillas. Nietzsche está atacándolo con fuertes patadas al bentón. Ahí está la tercera. Va a buscar impulso. Busca el pollo. Y ahora sí cayó Mr. Big. Tremenda la patada. Tres intentos. La última fue efectiva. Vemos a un Mr. Big en la lona. Aturdido por ese tremendo impacto que debió Delgado. El intervenido. Entiendo que es bastante. Es ilegal. Buscando altura. El Nietzsche se lanza. ¡Ay, ay, ay! Tipo. Bueno, aparentemente se castigó a sí mismo el Nietzsche. Tremendo el 450 Splash. Busca el conteo. El Nietzsche. Pero solamente Don Wiser. Y como usted mismo mencionó. Mr. Big está asimilando todo el castigo. ¡Ay, ay, ay! Se nota frustrado el Nietzsche. No ha podido llevarse la victoria. Se está desesperando. Y esto es un peligro dada a la importancia de este encuentro. Que es por el campeonato de la IWA. Vemos aquí como el atleta Manu le está haciendo señas a Nietzsche. Y la distracción le ha costado cara al fugitivo de la calle. Vemos como Mr. Big lo lanzó en peso desde la tercera cuerda. Lo está midiendo una vez más. Y ahora sí. La gargantilla lo sembró. Siete pies bajo tierra. Él con feo. Dos y tres. Y Mr. Big retiene el campeonato mundial de IWA. ¡Ay, ay, ay! Tremendo encuentro.